... Coronango, PUE, elementos de la Policía Federal y Ejército Mexicano continúan diligencias de la carpeta de investigación, en la zona... ...donde quedaron los restos de una aeronave en donde perdieron la vida la gobernadora Marta Erika Alonso y su esposo... ...el senador Rafael Moreno Valle, así como otras tres personas. Desde anoche se realizan las diligencias en medicina forense, tránsito... ...terrestre, fotografía, criminalística de campo, arquitectura y evaluación para la recolección de indicios para saber qué ocurrió con la aeronave. Cabe destacar, que se trató de un helicóptero tipo Augusta 109, matricula XABON, color blanco de la empresa S.A.S.A. y tripulado. Por el piloto Marco Tavera y copiloto Roberto Cope, quienes salieron la tarde del lunes de un helipuerto en el... ...triángulo de las ánimas de la ciudad de Puebla y se dirigía a la Ciudad de México, al helipuerto capital. Anteriormente conocido como helipuerto de Radio Capital, en el municipio de Miguel Hidalgo. Te recomendamos, la historia de Marta Erika. Alonso y Rafael Moreno Valle en Puebla. El accidente se registró a las 2 y 45 de la tarde horas, a unas 3 millas náuticas de... ...la ciudad del Puebla, a escasos 10 minutos de haber despegado, en la que se investiga una posible falla mecánica. Porque se está en espera de los peritos de las empresas fabricantes de la aeronave y de las... ...túrbinas. Cabe señalar, que esta mañana arribó Gilberto Higuera Bernal, quien se encuentra al frente de la Fiscalía General del... ...Estado, para evaluar los avances de las diligencias de la carpeta de investigación... ...al salir de la zona Higuera Bernal. Precisó que los trabajos se deben de concluir este martes en la que confirmó la participación de las empresas que... ...fabricaron la aeronave, asimismo el trabajo que se está realizando en coordinación con el Gobierno Federal. Música